¡Hola, hola! ¿Cómo están niños? ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Sí? Muy bien, mis pequeños. ¡Qué bueno! Bueno, espero que también se estén lavando las manitos constantemente, estén haciendo sus deberes, estén ayudando a mamí o papi en casita y sobre todo que no se pierdan ningún videíto que tía vea les mata. ¿Sí? Muy bien, mi hijo de día nos vamos a divertir porque nos vamos a convertir en científicos. Un día vamos a realizar un experimento y nosotros lo hemos denominado arcoiris dulce. ¿Por qué será? ¿Ustedes han visto los arcoiris alguna vez? Sí, ¿verdad? Después que llueve aparece arcoiris. ¿Y dónde aparece el arcoiris? En el cielo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuántos colores tiene este arcoiris? Siete colores, ¿verdad? ¿Qué les parece si nosotros queremos ver algún día un arcoiris? ¿Por qué no lo vemos? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer un experimento y ese arcoiris que está en el cielo lo vamos a bajar y lo vamos a tener cerca a nosotros. ¿Sí? Entonces, todos preparados, ¿sí? ¿Quién quiere ser científico? Levante la mano. ¿No? Yo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a mencionar los materiales para poder tener nuestro arcoiris dulce en casita. ¿Sí? Muy bien, mis pequeños. Ahora sí. Entonces, materiales. A la una, a la dos y a las tres. Necesitamos el ingrediente principal. Lentejitas. Lentejitas. Lentejitas de chocolate. Ustedes se van a ir a la tienda. No, van a mandar a Mami, ¿verdad? Te traerá las lentejitas, ¿verdad? Las bolquitas. En este caso yo tengo tres, ¿verdad? Acá he colocado en mi platito las lentejitas porque son de varios colores, ¿verdad? Muy bien, voy a abrir el último para ver qué otros colores más tienen. ¡Oh! Muy bien. Entonces, necesito mis lentejitas de chocolate de colores. Y también voy a necesitar mi platito. Este plato puede ser redondo, cuadrado, grande, pequeño. Como ustedes tengan en casita, totalmente blanco. O también lo podemos hacer con un plato de tecnopor. ¿Ok? Que esté blanco. Muy bien. ¿Y qué más? Voy a necesitar un poquito de agua caliente, ¿ya? Un poquito de agua caliente. Esto recién me he traído porque si no se enfría. Muy bien. Entonces, ahora sí, a trabajar y a convertirnos en científicos para realizar este experimento del alcohol y listo. Voy a coger mi platito, voy a coger mi platito y voy a colocar mis lentejitas en forma circular, ¿ya? De diferentes colores. Voy a elegir los colores. O lo pueden hacer de acuerdo a un patrón. Ustedes ya saben, ¿verdad? Seguimos un patrón. Y lo hacemos de diferentes colores. Muy bien, entonces yo ahí tengo mis lentejitas, ¿verdad? Voy colocando en forma circular, ¿verdad? Voy a hacer un círculo. Coloco. Así como yo, o lo hacen, como ustedes desean, colocar los colores, ¿ok? Voy colocando. Así. Por acá, yo solamente tengo otros colores. Otro colores, otros colores más. Muy bien, niños. Seguimos por acá. Un poquito más. Un poquito por acá. Un cuadrillo. 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 Y queda así. ¿Se pueden observar un platito? Sí. Queda así, ¿verdad? Entonces ya están colocados. ¿Y qué voy a hacer? Voy a proceder a colocar el agua caliente. ¿Ya? Entonces yo coloco la agüita. Ya está. Hasta que tape todo el contorno de mis lentejitas. ¿Ya? Y... ¡Oh! ¿Qué pasó? Miren cómo formo un arco iris. No lo puedo ver solamente en el cielo. También lo puedo tener en mi casa. Miren. Miren. ¡Oh! Miren cómo se derriten los colores de las lentejitas y van caminando hasta llegar al centro del plato. ¿Ok? Llegan, 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 llegan y forman así un arco iris. ¡Qué divertido! Y llegó hasta el centro del plato todos los colores de las lentejitas. ¡Oh! Miren, niños. ¿Cómo quedó? Espero no mover mi platito. ¿Ustedes lo pueden ver? ¿Sí? Genial. Ahí nada más lo dejo. Así como está acá, también quedó en mi platito. ¿Sí? Entonces, fue un experimento divertido, ¿verdad? Entonces, niños, espero que ustedes también hagan su experimento. Me manden los videitos para ver quién de ustedes también experimentó con estos chocolatitos de lentejitas y pudo crear su propio arco iris. Súper divertido, ¿verdad? Muy bien, niños. Entonces, espero ver sus arco iris. Nos vemos hasta otro video. Les mando un besito enorme. Un abrazo de vos. 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 ¡Gracias!